Generando el pánico entre sus mismas trabajadoras. Estamos con una de ellas, los está escuchando también. Verónica, su encargada, gracias por brindarnos tu testimonio. Bueno, ¿qué es lo que vivieron ustedes ayer por la tarde? Y mucha tensión, miedo sobre todo. Lo podía matar. Y nos roban mercadería cara, porque es un local de marca, Narrow. Y nos está borrón. Ella los está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguien quedó herido ahí? Porque en un momento llegaron a decir que había un muerto. ¿Se ve a una persona ahí en la filmación, una persona tendida en el piso? No, es un maniquí lo que está atendiendo. Ah, mira vos.